Aquí escondido entre la maleza, bueno entre cuatro hierbajos, como una seta venenosa con la extracción aquí al lado, llevo un rato aquí esperando, me está peleando ahí con algún que otro bot a ver si me dejan tranquilo y logro cazar a alguno que venga aquí, mira este, míralo, es increíble Putos bots tío, que pasada tío A ver, suben así por la cara a dispararme ese coche con el que yo he venido que me lo he cargado para que no salga en el mapa y hostia con razón estaban los bots un poco alterados, acaban de pedir la extracción ahora solo se trata de a ver si lo caízo, no lo he visto pero lo he escuchado por aquí arriba vamos a ver si lo vemos, se ha escondido por aquí, parece que iba uno solo porque sí, uno solo, a ver, vamos a ver, mira dónde está eh, eh campeón, toma, toma madre mía, qué salvajada tío, a ver qué lleva vaya martillazo le me di a la mochila voy a coger la mochila porque me quiero llevar alguna cosa que he visto aquí esto nos revive y esto, la cámara de fotos cámara de fotos en fin, vamos a coger todo placas, placas y ahora lo vamos a levantar que nos ayude con los bots la seta venenosa tío, qué martillazo le ve tío campeón es divertido, a mí no me divierte tío a mí no me divierte tío, muy agradable, a mí no me divierte tío, qué